Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela, tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar Dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame el camino que debo seguir, dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Gracias, mi amor